Un reencuentro con dos grandes de la música, increíbles colaboraciones de la moda para armar los mejores outfits. ¿Sabes de cuál hablamos? Si te perdiste de las tendencias de esta semana, no te preocupes, porque tenemos para ti el Top Trends Viral de Trenzilla. Sabemos que en el top de cada semana no nos perdonan los lanzamientos musicales, que por cierto, los últimos días estuvieron con todo. Empezando con la sorpresa del reencuentro de Justin Bieber con Skrillex, en el que también reclutaron a otro de los cantantes más punteros, el rapero Don't Oliver. En Don't Go pudimos volver a escuchar a Vips en un registro más urbano. ¿Crees que la vuelvan a romper como lo hicieron con Where Are You Now en 2015? Siguiendo con los lanzamientos, te contamos que Dana Paola, la princesa del pop latino, lanzó Caprichosa, tema en el que vuelve a apostar por un tema pop que realmente engancha a la primera. La cantante fue la encargada de componer el tema y lo hizo junto a Stefano Vieni. Bajo la producción de No Beat, el sencillo que ya la está rompiendo vino acompañado de un impresionante video musical que posiciona a Dana en los primeros números de las tendencias de música globales. Y es que ¿cómo no sería así si luce y se escucha increíble? ¿Ya si de artistas que quieren llenarnos de música este verano hablamos? No cabe duda de que Tini Stowzel es una de las estrellas del momento, pues la Argentina a la que conocimos gracias a la serie Violeta no ha parado de sonar gracias a sus temas Miénteme, junto a María Becerra y la niña de la escuela junto a Lola Índigo y Belinda. Y parece que la cantante tiene otro as bajo la manga para acaparar todos los playlists con su nuevo lanzamiento. Nada más y nada menos que con Manuel Turizo. Así es, los artistas llevan varios días compartiendo algunos adelantos de su collab Maldita Vot y por fin pudimos escucharla y no lo podemos negar, está increíble. Y lo mejor de todo es que este nuevo tema vino acompañado de un flamante video musical que encantó a todos sus fans. ¿Qué te pareció? Otra noche Y pasándonos al mundo de nuestras celebs favoritas, cada vez estamos más cerca del nacimiento de Mark, el primer hijo de Yuya, por la que con su familia y amigos más cercanos la youtuber celebró su baby shower. Sí, su hermano Fechis compartió un video en su canal de YouTube, en donde pudimos ver mucho más de cerca la pancita de Yuya. Además de que pudimos saber que en el festejo había decoración azul con plateado y un arreglo de globos con la palabra Max, quien parece ser nacerá en septiembre. Morimos por conocerla. Y como cada semana no podemos dejar fuera una de nuestras firmas favoritas. Sí, sí, nos referimos a Marvel, quien acaba de lanzar el nuevo tráiler de Throne, película que estará ambientada después de los acontecimientos de Avengers Endgame y será dirigida por la ganadora del Oscar, Chloe Sauer. En el reparto destacan Salma Hayek y Angelina Jolie, quienes defenderán a la tierra de los desviantes. ¿Qué te pareció el tráiler? ¿Ya la quieres ver? Y continuando con otro adelanto que nos dejó con ganas de ver más, Disney nos presentó el tráiler de Star Wars Visions, una serie de la exitosa franquicia galáctica, pero con la novedad de que será con formato de anime y que por supuesto se estrenará en la plataforma de Disney Plus el próximo 22 de septiembre. Sabemos que después de The Mandalorian, las expectativas quedaron muy altas, pero estamos seguros de que puede ser una serie muy interesante. Y qué mejor manera de finalizar este top que con Shrek, nuestro ogro favorito. Está de regreso en una fabulosa colaboración con la marca neoyorquina Supreme como parte de sus lanzamientos otoño 2021. Esta colaboración cuenta con distintas prendas, como playeras, gorros y hasta patinetas, las cuales tienen un peculiar logo con la referencia visual del querido personaje. Corre a la tienda en línea a esperar al first star, porque todo el mundo se muere por tener algo de este lanzamiento. La semana nos trajo temas perfectos para nuestros players, pero las celebridades, la moda y la pantalla no se quedaron atrás con adelantos que nos dejaron muy emocionados. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, porque tenemos para ti lo mejor de tus temas favoritos. Recuerda que Trencila lo haces tú.